La botella, especialmente cuando me acuerdo de ti Si amarense no se miran las estrellas Y si os jueguen se nunca brillan para mi Y una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa no lleva muy distinta a las demás Tiene un entero de color en la vidriera Y una cualquiera que ocupa en tu lugar